Hola, hola, somos Emma, Jova y Marisol del Grupo Basis de Villarrica y desde aquí, desde Paraguay, queremos hacer llegar nuestros saludos, un fuerte abrazo y este homenaje para todos quienes día a día hacen todo lo posible para poder hacer llegar los alimentos a la mesa familiar, a todos aquellos quienes trabajan en la tierra, agricultores que trabajan día a día y dan lo mejor de sí durante este tiempo tan difícil que estamos pasando. Un abrazo gigantesco para todos, para todos los que hacen posible la cadena agroindustrial y también reconociendo su labor día a día. Queremos hacer un poco de nuestra música, este tema que se titula Polka la Solución para ustedes con mucho cariño y dice así, porque Yetuvia ve, Polka la Solución. ¡Y arriba todo el mundo! Si estás un poco triste y te mata la cabeza, ya te dejó la roja y te no sé que eres la suena. Todo es tan complicado y que tu vida situación, no te asustes mi amigo que tengo la solución. Si a uno se te salió y te gana la pereza, un reloj sin ningún lado, solo quedarte con pieza. Pásame esa guitarra y te toque con canción, con con linda buena fuerza te vas a sentir mejor. Pónete a cantarte, córrete y no lo habrá, pónete a bailar esta polka de verdad. Pónete a gozata, ya te tuve zampai, deja pa' en el hombita, pero ve a cantar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es que rica para el culo! 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 ¡Prépate, ya te amigo, fuera de esta depresión! ¡Pronzca toda la locura que resuelve ese culo! ¡Pronzca de lo problema, canta conmigo esta canción! ¡Pónete a cantarte, córrete y no lo habrá! ¡Pónete a bailar esta polka de verdad! ¡Pónete a gozata, ya te dupe zampai! ¡Pronzca de lo culo! 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 y acá